En esta nueva recorrida nos encontramos en el paraje rural Ariel que pertenece al Partido de Azul en la provincia de Buenos Aires. Accedimos a través de un camino mejorado de Tosca desde la ruta provincial 51. Ya vamos viendo algunos árboles y solo habitan un puñado de habitantes. El nombre del paraje toma el nombre de la estación de tren Ariel y Ariel fue el nombre de una novela del escritor José Enrique Rodó Piñeiro. Este lugar tiene como fecha de fundación el año 1927 y su fundador fue Francisco Cotaviano Poultalev. Entramos para ver el edificio de la estación de tren. Esta estación de tren pertenecía al ferrocarril provincial de Buenos Aires. Fue inaugurado el edificio en el año 1927 y clausurado en el año 1968. Este ramal cubría la plata, loma negra y azul. El edificio se lo ve en perfectas condiciones y está habitado por una familia. Ahí vemos que poseía un andén central. Y allá quedó en pie un galpón de acopios. Haremos una recorrida viendo las casas que se encuentran acá. Un panorama general. La verdad que mucho, mucho campo. También muchos árboles, mucha sombra. Y el punto donde se encuentran las casas es esta cuadra donde veremos una pegadita a otra. Vista del campo de los terrenos del ferrocarril, más árboles. Verdaderamente un lugar muy tranquilo y se respira aire puro. Cuenta con una escuela primaria número 25 que hace poco ha sido remodelada. Acá la vamos viendo. Nos despedimos y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!